Este fin de semana ya tenemos el segundo encuentro de Rack Infantil que organiza la Uroba. Nos toca hacer de local, así que bueno, vamos a recibir a Racing de Chivicó y a los Mibes de Junín, la Escuela Municipal y Zorucva a participar desde los 5 años hasta los 12. Nada, esperemos que el tiempo nos acompañe y podamos realizar la actividad. Esto arranca a las 11 de la mañana hasta las 14 horas más o menos. Bueno, juegan en sus distintas categorías que son menores de 6, menores de 7, menores de 8 y 9, y menores de 11 y menores de 12. Después de realizar todas las actividades de rugby, hacemos un tercer tiempo ahí entre todos. Nada, un poco eso, esperando que el tiempo nos acompañe y seguir creciendo con la cantidad de jugadores. Después, lo que sigue el sábado es que juega la primera, la cuarta fecha del torneo de Super 10 de la Uroba. Viene de ganarle a Colón acá como local, así que nada, viene un poquito bien. Y se enfrenta ahora, viaja a Chivilcoy. Chivilcoy viene de ser su campeón el año pasado, así que va a ser un partido difícil. Y esperemos que se pueda dar el resultado y seguir con otra victoria más, que sería importante para el equipo y para los jugadores y seguir encaminado. Después, con respecto a las juveniles, comienza el torneo de la Uroba. Nos toca viajar a Pergamino el día domingo. Viaja a menores de 14, menores de 15 y menores de 17. Así que nada, contra un rival dificilísimo como es Pergamino en las divisiones formativas, que siempre es muy competitivo. Esperemos estar ahí a la altura de la circunstancia y poder hacer un buen papel en todas las divisiones. Y lo que tenemos el sábado para completar más o menos es que hacemos una cena, cena show. Creo que ya más o menos estaban enterados todos. Es en las instalaciones del club, en el gimnasio ahí, a partir de las 21 a 30 horas, con código rural y nada, para juntarse un poco toda la gente del rugby y del club, la familia y eso, compartir un buen momento. Así que los que quieran participar, todavía quedan algunas entradas ahí dando vuelta, cualquiera de los chicos de rugby o de la subcomisión pueden tener. Nada, eso, esperarlo el sábado, invitarlos a todos, 10 y media en el club social, que vengan a ver un poquito de lo que se trata del rugby infantil, que está bueno y que es sumamente recreativo y que es positivo para los chicos. Para destacar el avance que está teniendo el rugby, el aumento de participantes, sobre todo, como vos decís, en la categoría de los más chiquitos, que se suman desde más temprana edad. Sí, ahora estamos trabajando conjuntamente con la Escuela Municipal en un proyecto que se llama Proba Rugby, que vamos a salir a todos los colegios de Chacabuco o a la gran mayoría e intentar difundir un poco más el deporte y captar más jugadores, tanto para la Escuela Municipal como para Soruc. Venimos en crecimiento, tenemos que seguir creciendo obviamente para seguir mejorando y nada más, creo que la fórmula web secreto está ahí en trabajar, en ser responsable y mostrarle un poco a la gente de lo que se trata el rugby que por ahí no tiene tanta difusión y eso. Gracias. 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 Gracias.